Estamos completamente agradecidos de que cumplió su palabra, que hoy deja un legado histórico a beneficio de sus parientes, de sus alumnos, de su familia. Muchísimas gracias. La administración pública 2015-2018 nos hemos enfocado mucho en el apoyo a la educación, a la niñez y hemos estado dándole el beneficio a medida de posibilidades a las instituciones educativas y así hemos visto que se requieren. Agradecemos el compromiso y honor por esta obra tan hermosa que gozaremos y gozarán las próximas generaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!